El recién debilizado busto de Juan Pablo Duarte, ubicado en la Plaza de la Bandera, ha generado una ola de críticas en las redes sociales porque no refleja los rasgos característicos del Padre de la Patria. El activista de Marcha Verde en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Sisto Gavín, dijo este martes que la escultura es un reflejo del neotrujillismo del presidente Danilo Medina. Bueno, los sectores del poder, los sectores conservadores, que dentro de ellos está el presidente Danilo Medina y su gobierno, que en vez de representar a Juan Pablo Duarte, representan a Pedro Santana, a Buenaventura Báez y a los traidores, continúan desvirtuando la figura del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, que fue un verdadero general, que fue un hombre valiente, que fue un hombre que estableció la independencia pura y simple para la República Dominicana, sin embargo, siempre han procurado desvirtuar su imagen para desvirtuar también la historia de nuestro padre y del pueblo dominicano. Esta es una espigia Duarte que realmente ha sido muy cuestionada por toda la sociedad, porque lo que ha hecho es evidenciar el neotrujillismo de Danilo Medina, y es una estatua que ciertamente, si usted la ve, le toma una foto y la revisa, se parece más al neotrujillista y neopalagarista Danilo Medina, que a Juan Pablo Duarte, el Padre de la Patria. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.